Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es una cosa que no me esperaba ni yo Vamos a grabar mi primer vídeo de Fortnite en sí, ¿vale? Mi primer vídeo de lo que es el palo de... un vídeo de Fortnite, ¿vale? O sea, lo que no es una reacción y lo que no es un vídeo de otra cosa, ¿vale? Porque normalmente subo de todo menos un vídeo centralizado en Fortnite. Vi que ayer en el directo bastantos quedaron estéis sorprendidos con la información que enseñé así que os vengo a recopilar que no sé hablar toda la información que hemos visto, ¿vale? Y os vengo a enseñar nuevas cositas y sobre todo a una cosa muy interesante que a muchos os llamará la atención Así que nada, vamos a verlo chavales Bueno, por si no lo habéis visto, ¿vale? Estaba grabando el vídeo, ¿vale? Y se ha caído Twitter, pero bueno, volvemos como nunca chavales, porque literalmente flipado, digo para un vídeo que tengo que grabar, que todas las cosas las voy a sacar de Twitter, se cae Twitter Pero bueno, os paso aquí, ¿vale chavales? Esto es muy importante chavales, porque mirad, todas las redes sociales, tanto de Fortnite, en Instagram, o sea en Twitter, perdonad y en lo que es en Instagram, ¿vale? Tienen todo ese loguito cambiado ¿Vale? Esto que significa que ya están anunciando más o menos la nueva temporada Si buscáis el Twitter de Hypex, ¿vale? De verdad, lo voy a dejar por la descripción Este es el mejor Twitter de información de Fortnite que vais a encontrar os lo digo en serio, en la vida No vais a encontrar un mejor sitio donde buscar información sobre Fortnite que en ningún lado, ¿vale? Os enseño, ¿vale? Más o menos nos vamos a remontar un poquito ya a lo que es ayer, ¿vale? Ayer cuando explotó la bomba Ayer explotó mucho, muy grande la bomba Ayer, por la cara, ¿vale? Ya este hombre nos anunciaba que ya iba a salir la temporada ¿No? Que ya estaba la cosa un poco más tensa de lo normal Y bueno, se nos viene diciendo que, básicamente salió esto así por la cara ¿Vale? Yo os lo enseño ¿Vale? Supongo que lo estaréis escuchando Es literalmente un teaser que salió en Brasil Tú llamas a este número y ahora vamos a ver lo que pasa cuando llama a este número ¿Vale? Aquí nos explica que si tuviésemos cuatro teasers como tuvimos cuando entró la temporada 10 tendríamos uno hoy Pero bueno, no hubo, ¿vale? Vimos en el directo también que se estaban poniendo los objetos de Fortnite de color dorado, ¿vale? Como podéis ver aquí el baño o como la televisión o... En serio Cosas de... ¿Qué tú dices? Me estás rayando Aquí vemos que ya se ha actualizado y el chaval literalmente flipando igual que todo el mundo Aquí vemos otro teaser este de Estados Unidos No os preocupéis que ahora voy a llamar yo a todos lados Seguramente me las hajen pero no hay problema Esto es lo que sale en todos los teasers por ahora ¿Vale? Una especie de mano No sabemos si este será el paraguas ¿Vale? De la nueva temporada La verdad está bien guapo No lo voy a negar Hay gente que le gusta más el color dorado Hay gente que no le gusta más que le gusta más otro color Pero bueno Para gustos los colores, chavales Y básicamente esto es lo que tenemos ¿Vale? Esto es lo que tenemos y lo que seguramente vamos a hacer ahora mismo ¿Vale? Tenemos todas las localizaciones ¿Vale? Tenemos de Moscú Polonia Melbourne Que es ¿Dónde coño está Melbourne? Barcelona Italia Chicago Marsella Japón California Sao Paulo París San Francisco ¿Vale? Aquí tenemos los números de teléfono Y lo que nos dicen ¿Vale? Vamos a llamar a dos o tres que podamos identificar más o menos y sobre todo si somos hispanohablantes ¿Vale? Voy a buscar los que son más españoles ¿Vale? Tipo Portugués Que lo podemos entender un poquito más ¿Vale? Y los dos de España ¿Vale? Vamos a ver lo que nos sale Y bueno Esto es lo que está cambiando en el mapa hoy ¿Vale? Voy a utilizar por si sale así algo a última hora antes de que yo termine el vídeo ¿Vale? Perfecto Vale chavales Pues vamos a lo que todos estáis esperando ¿Vale? A las llamadas de teléfono No va a ser un vídeo Típico De clipe Yo voy a Yo literalmente voy a A llamarlos ¿Vale? No me voy a Cortar en ningún momento Me voy a coger por aquí el teléfono Espero hacer un vídeo también sin cortes Para que no veáis que no estará preparado Que esto es por la cara ¿Vale? Literalmente no he visto una cosa más por la cara que esto Vale chavales Pues vamos a empezar con las llamaditas Ya tengo por aquí Atención Que me la van a clavar bien fuerte ¿Vale? Vamos a ver que nos pasa Vamos a ver que hay por aquí Porque esto puede ser una locura Vamos a llamar primero al de Sao Paulo ¿Vale? Que es el primerito de todo ¿Vale? Vamos a ver ¿Vale? ¿Cómo es? 21 3, 500 8, 9 4, 7 No sale como está ahí Debería de salir Un Literalmente debería salir un paréntesis Del móvil Porque seguramente no estoy viendo un carajo Ah bueno es que he puesto más 2 Soy un poco tonto ¿No? Más 1 21 Vale ahora sí Eh 3, 500 Esto lo podéis probar en casa ¿Vale? No es fake Llamamos a ver que nos sale chavales Primera llamadita Yo creo que nos hemos confundido ¿No? Voy a llamar a San Francisco Chavales Que es el que me otorga más posibilidades ¿Vale? Porque yo veo que San Francisco Es un sitio al que nosotros decimos Allí tiene que vivir mi tío Petro Que seguro que nos ha aportado una información Vamos a ver que nos dice San Francisco ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Literalmente según lo que me tiene que poner por aquí ¿Vale? Que es el número que he llamado Nos pone Nos pone Los agentes Están ahora mismo yendo hacia el camino O hacia el sitio ¿Vale? Eh Feliz caza Mis colegas Agentes Eh La operación De aceite o algo así Eh Está yendo ¿Vale? O algo así No sé Es que la traducción Es muy rara ¿Vale? O sea literalmente la traducción Es rarísima Pero de narices Pero que cojones Eh Voy a llamar a Barcelona Ah bueno Barcelona no tiene el nombre en el póster Pero prometía Que yo he visto O he creído ver Una Eh Un póster De De España ¿Vale? De Madrid Tengo el de Madrid Chavales Tengo el de Madrid Vamos allá 518 89 0045 Tengo el de Madrid Chavales Vamos a ver ¿Qué nos dice? De la agencia Se han visto Comproven Si alguien entiende algo Si alguien entiende un mínimo Por favor Que me lo diga O sea si alguien entiende algo De lo que está pasando en esta vida Que me lo diga No entiendo nada Tenemos por aquí todos los audios ¿Vale? Los audios que hay hasta ahora Por el momento También os voy a dejar la página De Es Fornite VR ¿Vale? Porque siempre me gusta Que a mi me den crédito Yo se los voy a dar a ellos ¿Vale? Por ahora lo que nos dice Eh Si señor Los agentes fueron llamados La carta de acceso segura Fue comprada El reclutamiento de la agencia Está en marcha Feliz caza agente Eso es lo que nos decían En San Francisco Operación plataforma petrolera Confirmada Operación plataforma petrolera Mucho cuidado Que hay una parte del mapa Que básicamente Creo que tiene que ver algo Con una plataforma petrolera Eh El tiempo inactivo Ha sido acabado Esto lo pondré todo por pantalla ¿Vale? Para que lo veáis mejor No lo sé chavales No lo sé Si hay evento No hay evento Vamos a tener que bailar O no sé ¿Vale? No lo sé No lo sé chavales No lo sé Vosotros decirme ¿Qué opináis? O sea no sé Vosotros decirme ¿Qué opináis? Eh Literalmente tenía pensado Grabarme un gameplay de Fortnite Pero yo creo que con esto Tenemos de sobra gente Porque literalmente Tampoco quiero alargar más el vídeo Espero que os haya gustado Si te ha gustado Yo que sé Dase like tío Suscríbete Literalmente no te vas a esperar Esto nunca Yo no me lo esperaba De hecho Estoy flipando Y literalmente eso Si te ha gustado tío Suscríbete Y nada Muchísimas gracias por el apoyo Que me estáis dando chavales Que estamos a fuego siempre Aunque sea con las reacciones O este vídeo por probar Así que nada Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo gente Chaito Bueno chavales Os explico ¿Vale? Para que no me reventéis la cabeza Eh Va a salir Acaba de salir este teaser ¿Vale? Que estáis viendo por pantalla Yo me he quedado loco Cuando lo he visto Os lo digo en serio Yo me he quedado muy loco Sinceramente No sé que va a pasar No sé que nos va a venir En los próximos días Cada vez que lo veo Me quedo más rayado Porque no sé que va a pasar Transmisión interceptada 20 del 2 del 2020 Chavales Nueva temporada Muchísimas gracias por ver Un nuevo vídeo mío Y disfrutad Todos los que se vienen Que seguro Que os gustan Vámonos gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!